bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a mis amigas y a mis amigos del signo d geminis vamos a ver geminiana vamos a ver geminiano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de geminiana geminiano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna y tranquilidad algún problema o algún conflicto yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo el poder bendito que el poder divino que el poder de dios hoy alimente tu cuerpo alimente tu espíritu alimente tu alma el poder bendito que el poder divino que el poder de dios hoy aparte de tu camino la tragedia la maldad la rabia rencor la tristeza y la ansiedad que dios derrame sobre ti amiga y amigo del signo de geminis la dicha la evolución y la prosperidad si quieres una consulta personalizada solamente comunica de conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 para mis consultas personalizadas comenzamos 10 de oro el 10 de oro dice hoy amiga y amigo del signo de geminis de mucho cuidado con que se te vaya a extraviar algo de valor mira geminis es posible que hoy te levantes buscando algo y no lo encuentras es posible que hoy te levantes buscando las llaves de la casa las llaves del auto una cadena un dije una esclava un zarcillo unos anillos algo de valor y no sepas dónde están no lo encuentras y no sabes es como que si algo a nivel espiritual donde no hay de un espíritu alguna entidad algo por decirte te lo escondió te lo apartó los aquí hoy debes mantener un poco la calma tú sabes que el 10 de oro también dice que cuidado con malgastar dinero veo que vas a necesitar un dinero para mandar a hacer algunos arreglos porque el 10 de oro representa gastos innecesarios oa veces gastos que se te van a presentar algunos gastos de imprevisto cuando uno ve el 10 de oro comenzando una consulta te digo chica será o mi amigo será que se te va a dañar algún equipo alguna máquina será que se te va a dañar el motor del auto o la caja el sistema eléctrico se te va a dañar la nevera la cocina la lavadora alguna computadora algún equipo el cual usted necesita porque con el 10 de oro imagínate que usted trabaje cosiendo y se te daña la máquina de coser o usted trabaje con un vehículo y se le daña entonces vas a necesitar un dinero para mandar a reparar o vas a sacar un dinero que tenía guardado para otras cosas para mandar a arreglar un vehículo unas máquinas el 10 de oro también habla de las compras hoy vas a salir a hacer algunas compras y yo te recomiendo que tengas cuidado con lo que vayas a comprar que estés muy atenta muy atento que no esté pasado que no esté vencido o que realmente sea el producto que estás necesitando el 10 de oro cuidado con clonación o problemas con cuentas bancarias clonación de las tarjetas de débito de las tarjetas de crédito cuidado con alguna cuenta bancaria cuidado que vayas a hacer algún tipo de depósito o transferencia alguna cuenta y se te pase un número se le hagas a otra persona mucho cuidado con todo y sobre todo también el 10 de oro habla de que hay que tener cuidado con nuestras plataformas digitales ya sea tu facebook tu instagram tu whatsapp mucho cuidado que exista una persona que te lo quiera y lo vaya a utilizar para pedir en las de espada en las de espada dice que usted necesita amiga y amigo del signo de geminis una protección espiritual hay algo a nivel espiritual que te ha mantenido o te tiene un poco confundida un poco confundido yo te pregunto geminiana geminiano hay alguien hay algo a nivel espiritual que te ha mantenido un poco confundida y un poco confundido algo que como que no está muy claro quieres como canalizar observar aprender desarrollarte de manera precisa no vivir en una mentira o no vivir a saber aferrar algo que no es o aferrar algo que no es entonces como que vas a buscar una solución en el mundo espiritual también veo a las de espada por la carta del caballo de bastos sabes que te va a llamar mucho la atención esto es simplemente lo que te voy a decir gemis es para para que te des cuenta de cómo está la situación hoy en la vida en las de espada con el caballo de bastos aquí habla de una mujer de una madre que abandona a sus hijos para que su mamá venga a cuidárselo y a mantenérselos simplemente por ir detrás de un hombre y detrás de una fantasía y detrás de algunas cosas y te vas a enterar quién es esa persona vas a ver lo vas a escuchar y te vas a quedar sorprendido la carta de las de espada con el caballo de bastos que habla del abandono o de la madre o de un padre aquí dice un bien con un mal se paga un bien con un mal se paga la carta de las de espada con la carta del caballo de bastos no me gusta porque te vas a enterar yo no sé si es una hermana si es una sobrina si es una prima si es una amiga una persona cercana esto obviamente a ti en lo personal te incomoda te cae mal no te gusta o sea tu relación te incomoda no es contigo pero esta carta habla de que vas a vivir esa experiencia vas a ver como una mujer como una madre simplemente abandona a sus hijos como un padre simplemente abandona a sus hijos y entonces quien termina criándolo es la abuela o el abuelo y cuidado si lo que está interpretando la carta es que esa situación usted la vivió en las de espada con el caballo de bastos habla de cambio de rumbo el cambio de planes yo te voy a decir una cosa cambia el plan más no la idea hoy el proyecto en las de espada con el caballo de bastos es posible que tú quieras viajar quieras ir a visitar a tu familia tengas una fecha como que tú me digas mira en eso yo viajo el 27 de julio voy a ir a la casa de mis padres a la casa de mi madre a visitar a mi familia a ver una casa de una propiedad que tengo por allá y de repente yo te diga bueno mira esa fecha no va a ser que te va a caer ese viaje pero eso no quiere decir que no vas a viajar simplemente que no exactamente en la fecha que estás pensando así que mantengo un poco la calma y la tranquilidad por esa parte por eso hice cambio de planes la carta del sol gemis el sol es la carta más importante del mazo del tarot y hoy el sol viene a decirte geminiana geminiano que te vienen cambios importantes en tu vida que vas a salir de la oscuridad a la luz que vas a poder ser feliz un milagro viene a tu vida una unos proyectos nuevas oportunidades nuevos negocios hay alguna persona que viene a darle un cambio a tu vida la carta del sol es una carta espectacular yo te voy a decir algo la carta del sol nace la sanación las dolencias en el cuerpo van a desaparecer tú sabes cuando yo veo la carta del sol es más aquí dice que usted tiene que agarrar escúchame bien lo que vas a hacer amiga y amigo del signo de gemis escúchame bien lo que vas a hacer usted va a ganar una patilla una sandía como dicen otros países la vas a cortar le vas a sacar el fruto que tiene y vas a hacer como tienes que quedarte como un plato la sandía esa sandía le vas a colocar leche le vas a colocar cascarilla y le vas a colocar en el centro tres huevos y luego le vas a colocar en la parte de arriba un poquito de miel y lo vas a colocar detrás de la puerta en tu casa y con eso te vas a proteger de malas energías de enviaciones negativas de envidia de rabia de rencor de oscuridad en tu casa que es sencillo simplemente con la parte de la patilla de la patilla de la sandía trata de que quede uniforme y te quede una especie de 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 plato o envase donde tú le puedas agregar la leche la cascarilla si no consigues cascarilla simplemente ponga licuar varios cámaras de huevo y se lo colocas ok eso sí tu toquético de miel ahí se me olvidó y le vas a colocar unos punticos de pimienta negra le vas a colocar los tres huevos y una vela de color blanco para que proteja tu hogar y sobre todo para que limpies porque te viene una gran energía te viene una gran fuerza tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar tú me vas a decir mira Nelson tú no me vas a creer yo no tenía para pagar el alquiler yo no tenía para comer no me estaba yendo bien mira hice esa obra y me fue a ver haz esa obra y tú vas a ver cómo vas a solucionar tus deudas tus compromisos y tus problemas mira Nelson tenía todo el tiempo problemas con mi pareja enfrentamiento discusiones y gracias a esa obra a esa pequeño ritual yo resolví mi situación en mi casa hazlo y tú verás ese ritual es excelente pero también quiero recordarte Géminis que por favor dale like al video 27 personas conectados y solamente 12 likes vamos a hacer un recíproco yo les doy ustedes me dan vamos a colaborar nos vamos a ayudar nos vamos a motivar nos vamos a la carta del sol también habla del perdón entre hermanos esta carta también habla la adopción va él vas a ganar un caso de mantención un caso familiar así que prepárate Géminis tu número de la suerte 4751 4751 vámonos con cáncer Amén Amén Amén